¿Viste la película de Esquimo? ¿Cómo es que salió la película de Esquimo? Te lo juro que salió afuera cuando Fito se iba a Aguascalientes. Peliculón, eh. Muy, muy buena. Siempre hay una. No, yo en el fin de semana estuve viendo... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? ¿A poco vas aquí? ¿Tú bien? Yo llego el profe. ¿Es con el profe, no? No, yo estoy aquí. ¿A poco? ¿A manches? Sí, hace como... ¿Qué voy en decimoctavo semestre, Simón? Sí, llevo rato aquí en la escuela, güey. Si nada más son ocho. Me gusta mucho estudiar. Yo me quedé un ratito más. Sí, pero sí, toda la vida, güey. Yo aquí estudio. Pero estaría más chido un doctorado, ¿no? No, eso yo no lo armo, güey. Sí, no. ¿No quieres ser el doctor? Nada de chambear. No, pues no, para empezar, güey. Sí, no, no, no. Él no se enferma. Se me hace muy pretencioso eso de ser doctor. Sí, y eso, güey. Te da gripa acá el rato. Sí, justo. Además son carreras. No, carritas. Exacto. Que hablando de eso, no se quieren salir un rato a cotorrear, güey. O sea, es que esta clase es medio de hueva, güey. No quieren ir a... No sé, pues es que... Ya llevo 17 faltas, güey. No, es que hazte cuenta que acá afuera hay un carnal que está vendiendo pulque. Y lo trae fresquecito. O sea, lo trae en un bote como de unicel, pero todavía viene frío, güey. Entonces, y se acaba rápido, güey. Ah, pues sí estaría bueno, güey. Vamos eso, a las islas, un toquecito y ahí un ratito, ¿no? Uy, este brother la sabe vender, ¿eh? Sí, la vendió bien. Sí, Simón, vámonos. Bueno, va. ¿Nos saltamos? Va. Va. Son las 5 de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro y no me puse calzón. Llegué a la escuela, ¡ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, si nos lo saltamos. Amada Unam, Unam Amada, hazme el paro. Banda. Familia. Raza. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase libre. Uy, Carlitos. ¿Y qué clase libre es? ¿Qué clase libre? Con un profe. Con un profesor. Eres el primer profe que viene. Que se vuela la clase con usted. Que se vuela la clase con nosotros. Digo, para la banda que nos está escuchando, para la banda que lo está viendo, Javier Ibarreche. En este bonito salón de clases. Claro que sí. Como profe, siempre tuve muchas ganas de volarme clase con mis alumnos. O sea, como que sí era una cosa que se antojaba eso de... ¿Y si hoy no hacemos nada? No eras el que decía como de mañana, pues si yo llego 10, 20 y están, pues no doy clase, ¿sabes? O sea, porque en mi escuela lo hacían. Así que yo mañana voy a llegar 10, 20. Si no están, pues ni modo, ¿a quién le doy clase? Claro. Me lo decían. ¿Tú lo aplicabas? No, porque aparte, como era secundaria y prepa, pues era un pedo, o sea, los morros o estaban en el salón o si estaban afuera los iban pescando para llevarlos a sus... Claro. O sea, no había mucha opción. Tenía yo una oficina, que era como la oficina de la coordinación cultural, que pues era yo coordinador. Ok. Este, que teníamos una oficina donde más de una vez, como que cuando recién entré, había alumnos que se volaban clase ahí. Ok. Por el pretexto de que estábamos hablando de alguna cosa de la obra que estábamos produciendo, qué sé yo. Pero llegó un momento que ya también me empezaron a regañar a mí. Fue como de, güey, ya se acabó el recreo. No pueden quedarse aquí los morros. Entonces, me estaban contando sus pedos y yo como de, sí, pero corazón, ya te tienes que ir a tu salón o sea, ya... Sí, sí, pero se antojaba volarse clase un rato, sí. Qué chingo. Pues es siempre divertido, ¿no? Sí, no, y además que un profesor, sí, digo, porque básicamente, pues tú convives, o sea, convivías en este caso mucho tiempo con los chavillos, ya llegan a hacer turquía hasta más que alumnos, ¿sabes? Entonces, ya como que sí logras formar algunos hasta cierta amistad. Aquí se acaba mi carrera. No, pero sí, o sea, sobre todo yo como, pues, una de las clases que, o sea, las clases que más daba, pues, eran de teatro, ¿no? Sí. Digo, daba clases por ahí de español y de literatura y tal, pero la que más, más, más peso tenía en lo que yo hacía, pues, era la de teatro. Entonces, cuando tienes de repente un morro, a lo mejor empezó a tomar clase contigo a los 13 años. Ok. Y le das clase en primero, en segundo, en tercero, y de repente lo tienes dando, o sea, le das clase a los 18. Claro. Pues ya llevas pinche seis años dándole clase de teatro, como un poco haciendo lo que se desenvuelve en el escenario. Entonces, pues, ese punto ya, o sea, ya se vuelve un poquito como una relación, o sea, yo fui su director de teatro y él mi actor durante seis años, ¿sabes? Buen tiempo, claro. O sea, ya hay un rollo donde ya lo obligué a sacar emocionalmente una bola de cosas que ni en casa ni en otra clase salen. Entonces, sí hay un vínculo distinto. O sea, a la fecha yo me llevo muy chido con muchos alumnos míos. Ah, qué chido, ¿eh? A la fecha, sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, mi buen Javi, queremos también conocer tu contexto estudiantil. Ya sabemos que eres profesor, que eres un gran creador de contenido, pero querernos irnos al pasado. Vamos a irnos. Vamos a levantar así, mira. Vámonos desde atrás, desde atrás. Cuéntanos. Desde que naciste. ¿Cómo era Javier en el útero, eh? ¿Cómo era Javier en el kinder? ¿Recuerdas cómo se llamaba tu kinder? Me acuerdo, sí, porque hay una cosa cagada. O sea, el kinder yo lo hice en una, como en una escuela, en una escuela pequeña que se llamaba Mexico City School. Oh, oh, nice, ¿eh? ¿Por qué? No, era una escuela pequeñita porque después de eso, a partir de la preprimaria y de ahí hasta que me gradué de la prepa, porque es una escuela que tenía todos los grados, estudié en el Colegio Ciudad de México. O sea, resulta ser, me llegaron a contar el chisme que en algún momento eran como los mismos dueños de ambas escuelas y como que medio se pelearon. Entonces, uno abrió la escuela con un mismo nombre, pero en inglés. En inglés. Ajá. Sí, súper, súper. Entonces, te brinqué de una a la otra. Y este, ¿qué no? ¿Cómo era yo en el kinder? No me acuerdo. O sea, me acuerdo una vez se me cayó un jarrón en la cabeza y me dolió. Y tenía un juguetito, un monito así de este tamaño que yo, por razones que no entiendo, le llamaba El Individuo. Ok. O el nombre con el que yo describía este juguetito que se me perdió una vez en este salón. Son las dos cosas que recuerdo del kinder. Ok. ¿Pero recuerdas de dónde salió El Individuo? No me acuerdo. Me daría miedo. Mamá, se me perdió El Individuo. Mamá, es que miedo. Ahí está El Individuo. ¿Por qué le suena filosofía a mi hijo de este? No, 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 señora. No sé de dónde salió el bicho nombre de este juguetito, pero recuerdo eso que se me perdió. Y recuerdo una vez un güey de mi salón que estábamos como en, o sea, a la hora de, digamos, de comer, o sea, sacaba cada quien su lunch. Sí, sí. Y este güey estaba comiendo, no me acuerdo qué chingados era, pero estaba masticando algo que de repente como que me enseñó la boca así de, ¿sabes? Con la plasta de lo que estaba masticando y vomité. Porque me dio mucho asco. Recuerdo esas tres cosas de mi kinder. Más, no tengo ninguna idea de qué se me siente. Sí, son excelentes cosas, ¿eh? Sí, vomitar, se me perdió un juguete y se me cayó un jarrón en la cabeza. Esas son las tres cosas que recuerdo del kinder. ¿Eras desastrosín? No, o sea, siempre, como alumno siempre fui bastante tranquilito. O sea, esto que ahora me dedico a ver la tele, porque yo toda la vida eso hacía. O sea, yo llegaba a casa y no, ni jugaba fútbol, ni salía a echar desmadre. Era como de, quiero ver la tele. O sea, y llegaba y hacía mi tarea viendo la tele. ¿No te regañaban por tanto ver la tele? No, porque justo como que, o sea, mi jefa siempre tuvo muy claro el, este, le decían a mi mamá, ¿por qué lo dejas ver la tele mientras hace la tarea? Pues la hace. O sea, la hace y la entrega y la hace bien. Buena lógica, ¿no? ¿Cuál es el pedo? O sea, ¿qué tal que rompo el sistema? Esa casa la construyó. Y él viene ahí, ¿no? ¿Qué tal que le deshago su sistema y le quito la tele y ya no sabe hacer tarea? Sí, sí. Puede ser, o sea. ¿Hubieras hecho tareas si te quitaban la tele? No creo. O sea, porque era como que la tarea estaba ahí, era así a huevo. Ajá. Y yo veía a las tortugas niña, qué sé yo, ¿sabes? O sea, como que me gustaba mucho ver la tele mientras hacía otras cosas. Piensa que ahorita hay alguien que está escuchando este podcast mientras hace su tarea, güey. Buenísimo. Soy yo. A ti que está haciendo la tarea mientras ves este podcast, este, apaga la tele, pon tu día. Saludos, próximo Javier. Pero no, yo desmadroso nunca fui. O sea, desde en primaria en general, o sea, de calificaciones me iba chido. Recuerdo que, o sea, solía tener como promedio de nueve más o menos. Ah, era buen promedio, ¿eh? Sí, eso sí, me iba chido. Yo sin ser nunca realmente así matado, o sea, como que solo pues me gustaba, yo aprendía y me gustaba, sobre todo como que inglés y matemáticas, que son como las dos materias que más le pesan a mucha banda. Sí, justo. A mí siempre me gustó mucho el idioma y las matemáticas como que se me dieron con relativa facilidad desde que yo era morro. Que usualmente es al revés, ¿no? Los güeritos así inglés, una pistola. Y morenos, matemáticas, una pistola. No. Tenía lo mejor de los dos mundos, ¿viste? Sí. Está bueno, ¿eh? Exacto. ¿Qué tal, eh? Sí, sí, sí. Pero desmadroso como tal, ¿ustedes eran mucho de desmadre de morritos? De en la primaria ya un poquito más que en el kinder, porque en el kinder entré cohibido, porque a mí me... Yo tenía una bronca en las piernas en el kinder. No tenía. Entonces. De hecho, estas son falsas. Son de un perrito. Son por colabos. Entonces, pues me hacían como bullying en el primer kinder, porque me jalaban esas mangueritas. Entonces ya cuando entré, ajá, en el segundo kinder, como que quise entrar más de, ¡ey! Sí, a mí me iba a ayudar culero. Sí, justo entonces ya entré como más esa actitud y por eso entré así, no porque quisiera. Claro. Es un mecanismo de defensa. Sí, súper. No, fíjate que yo no tanto. Ya en la secundaria fue cuando empecé, tal vez no ser tan extrovertido, pero sí como ya tener a mi grupito de amigos. Creo que me pasó algo similar a ti, de que estuviste, tú estuviste la primaria y la secundaria en el mismo lugar, ¿no? Y la prepa también. Y la prepa, sí, sí. Justo. A mí me pasó eso, ya en la prepa yo me salí, pero creo que eso hace, o sea, que estés estudiando en una misma escuela, sí o sí vas a tener ya los amigos de los chiles, ¿sabes? Y lleva eso, te da como la confianza de, puedes hacer que otro chiste, que andar por acá. Eso me gusta. Creo que eso es como bien, bien padre de estudiar en un mismo, en una misma institución. Sí, porque hay gente que se va saliendo y entrando, pero como que hay una base, digamos, que son personas que estuvieron contigo toda la vida. Sí. O sea, yo sí tengo a la fecha amigos con los que estudié desde preprimaria, ¿sabes? O sea, que es gente a la que conozco desde hace 25 años, una madre. Entonces, pues sí. Sí, y además son compas que sí estás viendo todas sus temporadas, distintas temporadas de su vida, ellas están viendo la tuya. Justo. Y está bien chido, porque yo los considero así, yo igual tengo amigos que son de preescolar y los llamo como una ancla, ¿sabes? O sea, ya en el momento que llega un amigo y se me dice como, bro, creo personalmente, mi compa, que tal vez la estás medio cagando por aquí. O esa actitud tal vez no está tan chida. Y yo digo como, ok, está padre, porque es un güey que me conoció desde... Es eso hablar. Y ya no eres mi amigo. Sí, no, porque es un güey que me conoció desde, literal, desde morrito. Entonces, su opinión me gusta demasiado. Te pesa. Me pesa, justamente. Son las anclitas. A ver ahora, Javier, ¿cómo era el Javier Puberto, el Javier de secundaria? Ahí fue otro asunto, porque yo en primaria pues llevaba la fiesta todo muy en paz. O sea, tuve una infancia muy agradable. Tu tele, tus nueve, a gusto. Mi tele, mi tarea, la chingada, juguetitos, me empecé a jugar Yu-Gi-Oh por ahí. O sea, qué diversión. Fantástico. Y luego en secundaria, ahí hubo todo un tema, porque yo, la escuela en la que estudié, en la Ciudad de México, pues es una escuela privada, ¿no? Sí. Escuela de paga, le llaman los de la escuela gratis. Y este... Y entonces yo estudié, esta escuela era privada, pero cuando yo pasé a secundaria, pues ahora sí que mi familia tuvo ahí broncas de lana, que de repente pagar la colegiatura mía y la de mi hermana se empezó a volver un pedo. Entonces mi jefa se metió a trabajar a la escuela. Ok. Que le consiguió un empleo en la escuela, y como empleada de la escuela, a nosotros dos, a mí y a mi hermana nos becaban. Claro. A mí al 100%, a mi hermana a la mitad. Entonces pasaron de pagar dos colegiaturas a pagar solamente media colegiatura. Pues era un gran paro económico. Llegaba en avión ya, Javier. Ah, me la pelaban, güey. No, justo era un poco el trip que estudias en una escuela en la que yo estaba becado, como que mis jefes ahora sí que medio batallaban ahí durante ese rato para pagar esa media colegiatura, rodeado de gente infinitamente más adinerada que de repente... Güey, fue a Grecia en verano. Ah, yo fui a Cuautla. ¿Qué le pide? Absolutamente nada, pero vaya, la comida de Cuautla, no sé si es mejor que la de Grecia, pero el caso es que mi jefa se mete a trabajar a la escuela, pero se mete a trabajar como prefecta de secundaria. No manches. Cuando yo paso a secundaria. ¿Eras ese güey? No manches. Me tocó ser ese güey. Yo era el hijo de la prefecta, cosa que era un pedo. Que todo el mundo decía que era bien chido, pero todos dicen que no es tan bueno. Era de la verga. Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Hoy en día ya mi jefa y yo nos rimos mucho al respecto. Claro. Porque qué risa ahorita. Pero en ese momento yo me acuerdo, como adolescente, pues estás entrando en este pedo donde quieres como medio encontrar tu individualidad y demás y tienes ahí a tu mamá en los recreos monitorando qué pedo. Y no es que fuera yo un desmadre, te digo. O sea, no, yo no suele meterme en pedos, yo jamás me peleé. O sea, no iba por ahí la cosa, pero pues nada más quieres ser tú. Ya no podías ser tu desmadre porque, o sea, cualquier otra persona, Carlos y yo, podríamos decir como, la perfecta. Exacto. O sea, conmigo se aplica a ver. Y a mi mamá le hago caso. ¿Se aplica a ver de groserías? No, groserías fuertes. No, porque qué pena, está mi mamá. Entonces era... Y yo una vez, esto fue cuando, o sea, mi mamá entró a trabajar a la escuela casi como al mes de que yo entré a primero de secundaria. Entonces, pues un año ahí me dio complicadón. Y luego, en segundo de secundaria... Ah, porque aparte, en primero me separaron, digamos, de salón de mis mejores amigos. Sí, porque platicaban mucho en clase, ¿no? A ellos no les tocó estar en un salón y a mí en otro. ¿Cuál era, el A o el B? Yo estaba en primero en el A. Aplicados. Aplicados. En el A, no, en mi caso el A era el grupo del desvergue. Ya. Era el grupo en el que se ve como más bullying y más así, este... No, contra mí, Dios bendito. Yo nomás estaba ahí despido. Yo lo hacía. No, yo era espectador, ¿no? Así era como, bulealo más, pero ya. También trae dinero. Y luego en segundo de secundaria, este... Logré que me cambiaran de salón otra vez como a donde estaban ya mis compas. Entonces, pues cambiar de salón era un tema porque yo era el nuevo del salón. Pero era gente que conocía desde primaria, pero... Era una dinámica rara, pero justo ese año me pasó que en un examen de... Era además de la materia de tecnología, se llamaba, o sea, que era como computación y demás. Sí. Nos hicieron un examen teórico, que pusieron un examen así en papel y tu pluma y contesta la suerte. Super tecnológico. Super tecnológico, ¿no? Super tecnológico el pedo. Y en ese examen, pues, varios del salón nos habíamos puesto de acuerdo para llevar nuestro acordeón. El mismito acordeón traíamos como con toda la información del examen. Y a mi jefa le toca monitorear ese examen. ¡No manches! En lugar del maestro. Y entonces mi jefa, un poco en la... Se lo vio haciéndolo en la noche. No, ni siquiera, porque esto lo decían las copias de la escuela, ¿no? Que sacábamos copias miniatura de los apuntes de la morra que sí tomaba nota. Ya, ya. Entonces mi jefa, un poco en un afán, o sea, como para que se la tomaran en serio como perfecta, porque pues era muy común que cuando estaba el perfecto te valía verga, pasabas apuntes y tal. Para que se la tomaran en serio, empezó como a pasarse por el salón y a revisar, de repente agarra el examen de una morra. A ver, levanta tu examen. Y la morra levanta su examen y ahí estaban los pinches papelitos. ¡No manches! Y entonces, como eran las reglas de la escuela, pues, oye, ni pedo, le quita el examen, la materia, y pues ya te puedes ir, pero pues ya reprobaste este pedo. ¡Guau! Y entonces, ahí como que hubo una tensión del salón de a la verga, esta señora, pues, va en serio, ¿no? Pero pues ahí sigamos en nuestro pedo. Yo para ese punto yo tenía mi acordeón, pero dijo que quizá voy a ser más discreto, o sea, trataré como de pasar las respuestas del examen a la orilla del examen y me deshago del acordeón. Pasan un par de minutos y de repente vuelve a sonar un, a ver, levanta tu examen, y otro güey del otro extremo, güey, levanta su examen, le vuelve a cachar el puto acordeón. ¿Cómo vos caminas así nomás? Entonces, para ese punto yo dije, ok, a la verga el acordeón, o sea, prefiero reprobar por pendejo, porque no sé nada que reprobar porque mi jefa me encontró un examen. Estaba yo nomás esperando el momento donde pudiera deshacerme del acordeón de manera discreta, y en eso escucho otra vez, levanta tu examen. Yo, ¿ahora quién fue el pendejo? Volteo a mi mamá a ti. ¡No más! Y entonces... Aparte era castigo de la escuela y castigo de tu mamá. Entonces era doble. Sí, porque estabas reprobas y dices, no, es que el maestro la trae contra mí. ¡No! ¡Te caché! ¡Mi mamá la trae contra mí! También tú. Tírame un paro, te vas a regañar a mi mamá. ¿Me puedes explicar qué fue eso? Y entonces viene como esta cosa de, no, pero no entiendo nada. Levanta tu examen. No, pero ¿yo por qué? Pues a ese punto el salón entero ya estaba volteándonos a ver. Mi jefa me levanta mi examen, encuentra los pinches papelitos. Viene el posnipedo, tiene cero en el examen, no sé qué. Y yo también me puse en este plan de, eh, pues igual me vale merga, porque yo quería ir a jugar basquete. Entonces agarré mi balón y me salí del salón. Y entonces ya cuando regreso en la noche, pues ahora sí que viene como este regaño doloroso de no estoy enojada, estoy decepcionada. ¡Uy, ese duele más! ¡Horrible! ¡Horrible! Viene todo ese regaño y ya después me explica mi jefa que un poco lo hizo en afán de, para mostrarle al grupo que yo no recibía trato especial por ser su hijo, dijo, si estoy revisando exámenes arbitrariamente, pues voy a revisar el de mi hijo. Él seguro no hace trampa. ¿Cuál es el problema? Y entonces, y pues me cachó ese pinche examen. Entonces, o sea, ese fue como un momento traumático en ese momento. Años más tarde, cuando estudiaba yo la carrera de teatro, pues escribí como una pequeña escena en torno a ese episodio. Yo la había escrito como una comedia pensando, qué risa, me voy a reír de esto. Y mi maestra de dramaturgia me dijo, papi, esto es una tragedia, güey. O sea, en el, o sea, lo que pasa, en la soberbia y en la caída y la chingada, es una tragedia, escríbela como tragedia. Entonces tuve que darle como otro enfoque a la escena para que fuera como el episodio trágico de... A la fecha ya no reímos mucho de eso, ¿no? O sea, nos cagamos a la risa. La vez que me quitaste un examen, ja, ja, ja. Pero en ese momento, o sea, me acuerdo, como a nivel secundaria, eso fue de lo peor que me pasó. Porque no mames, mi mamá me quitó un perro examen. Sí. Donde está ahí, ¿no? La confianza, ya en quién confío. Sí, no, güey, o sea, que sí, lo que estuvo chido fue que a partir de ese día quedó muy claro que había como una división de, yo no tengo ningún rol especial, yo no tengo, o sea, ella era la prefecta en la escuela, chingó a su madre. O sea, ya no... ¿Y había como muestras de cariño de ella hacia ti en la escuela? Ella fue súper profesional el pedo siempre, o sea, llegué de repente alguna vez como de, oye, ya me acabé mi comida, me das 20 pesos para qué sé yo. Eso fue lo más, ¿sabes? O sea, como que no había ningún rollo de... Ah, ok. O sea, eso, que no se viera. Que no se viera que yo era su hijo ni viceversa durante el horario de clase. Al chile muy profesional de su parte y a la fecha creo que, o sea... Le respeto mucho eso, pero durante secundaria yo la pasé de la verga. O sea, secundaria no estuvo chido. Oye, ¿te dejaba ligar si te veía con una niña o tampoco ligabas? Yo siempre fui rependejo para ligar, entonces no... No es como que yo, o sea... Hubiera sido muy padre poner de pretexto el chin. Sería un gran ligador, pero está mi mamá. O sea, si acaso me sirvió de pretexto para... Ah, no tengo que hacer nada. O sea, yo jamás era de llegar con alguien a... Oye, ¿qué pensaba que...? Yo era muy ñoño, como que estaba muy en mi pedo. Sí, sí, sí. No, 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 mira mis tazos. ¿Llegaste a aplicar eso? No, no. Ya viste mis tazos. Escóndeme mis tazos, guárdalos, guárdalos, guárdalos. Sí, no, como que ese rollo nunca... O sea, yo en secundaria no estuve ni cerca de estar con nadie. Así de... Ay, ay. ¿Sabes que es pública? ¿Se grabó? Se les avisó que es pública. Se nos avisó que era pública. Está embrujada. Era un panteón esto. El ser que pedo lo realista, ¿eh? Era un panteón, manda. Eche banca rayada, así, toda la mierda, este... Gracias. Levanta la tuya tantito para que se vea que... Ya la media valió, es que no hay presupuesto, mi güey. Es un marihuana, tú, güey. Pero sí, güey. Si en secundaria yo ahora sí que no me metí en muchos desmadres, salvo ese en el que me metió mi jefa por quitarme un ex... ¡Ah, qué chido, güey! ¡Qué chido, güey! Pero sí, güey. Ustedes eran de secundaria, me imagino que si más desmadre, o sea... Sí, ya más... Tú te das toda la sensación de que si eras un desvergue, así... Pues es que, ¿sabes qué? Me llevaba con la perfecta. Entonces era Carmencita. Entonces yo sí era el conce, pero de la perfecta, no de nadie. Pero de que nos llevábamos bien, güey. O sea, simplemente le caía bien, pero no era alzado con los demás. Solo le caía bien. Entonces, pues ya ves que te hacen casquete corto y todo el pedo. Yo siempre me he peinado más o menos así. Que a ver, no es, uy, pinche ponqueto, cálmate, ¿no? Sí, sí. Pero pues en la secundaria ya era este plan de... Ya era largo. Pasaba así, güey, así, casquete cráneo. Y le, mmm, no, está muy largo. Y luego regresaban y luego pasaba yo, ¿qué onda, Carmen? Y pasaba, güey, y todos como, ¡eh, no mames, Carmen! Y yo, ¡eh, con permiso! Porque me llevaba chiste con Carmen, güey. Entonces, pues eso me permitía como hacer más cosas. Y era como más desmadre. O sea, tú jugando la política y las relaciones internacionales... Sí, no había ahí que movía cosas. No, 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 ¿a quién me tengo que ganar? ¿Quién toma las decisiones aquí, Carmencita? Sí, justo entonces con ella era... Hacía desmadre y yo, ¡ah, Carmen! ¿A poco? Y a mí me dice, nada más bájenle, bájenle de ruido. Entonces, pues sí. Qué joya, ¿eh? Claro, Carmencita. Qué joya llevarte bien con tus profes, la neta. Yo, fíjate que lo intenté varias veces, pero no sé. Como que nunca me salió tanto en la secundaria. Nunca tuve así como un profe... Uy, me llevo bien, bien chido con él. Cero. Ah, yo tuve dos, tres que sí. Justo en segunda secundaria tuve dos maestros. Uno de matemáticas y uno de física. Que eran aparte... O sea, el de matemáticas en ese momento tenía 22 años. O sea, como que recién lo contrataron. Yo tenía 14. A la fecha es compa mío ese güey. O sea, porque fuimos luego colegas. Pues ahora me llevo de huevos con él. Nice. Y el otro profe, que era uno de física, él tenía como 27 en ese momento. Que igual era bastante... Sí, bastante joven. Bastante joven, ¿no? O sea, ya más joven de lo que yo soy. Bastante joven, ¿eh? Escúchenlo. Bastante joven, sí. Muy. 27 es joven. Entonces, este... Como que ellos dos, aparte, jugaban básquet los dos. O sea, como que ellos venían de la UNAM, en el equipo de la UNAM jugaban. Entonces, a mí me mamaba el básquet en secundaria. Pues en secundaria como que el día que se armaba la reta con los profes, no mames, era el recreo del sueño para mí. Uy, qué era la joya. O sea, jugar con esos güeyes, era capitán cada uno de un equipo. No mames, se armaba un desmadre así, delicioso. Qué chido. Qué chido. Aparte, querías ganarle a tu profe. Nosotros somos de fucho. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Pública, ¿no? Entonces... Sí. Pero sí, me acuerdo que un día sí llegó el profe y me dijo como... Oigan, pues, güey, reta entre todos. Y sí era así, no mames, vamos a jugar contra el profe, güey. Y acabándonos yo pollito rostizado. ¡Uh, padrino! Ya fue pollito rostizado y coquita. Y yo, uy, ¿quieres ser mi papá? Y ahí me salió. Pollito rostizado y un pericazo. Oye, profe, yo no como pollo. Sí, pero los profes eran chidos porque aparte, recuerdo que como que nos... Habíamos varios que nos latía ese pedo de matemáticas y física y tal. Claro. Como que nos inspiraban mucho a, no mames, quiero aprender más. O sea, son profes que yo recuerdo así. Ese profe era chido, ¿sabes? O sea, que... Son joyas. Te contagiaban así de quiero saber más. Y aparte, el entretenimiento era jugar básquet. O sea, todo era muy saludable ahí, así. Que es justo. Sí, sí. Oye, y ahora nos vamos literalmente al otro lado. Algún profe que recuerdes que tal vez no era malo, pero como que nunca te llevaste tan chido con él. Que sí, oh, maldito profe. En secundaria tuve uno justo, el de tecnología, el de... El de tics, ¿no? Le decían tics. Y ni siquiera por haber reprobado esa pinche materia, sino porque el güey era de la verga. O sea, era... Era un man que, o sea, descaradamente te decía como... O sea, porque también daba clase en prepa. Y creo que este güey descaradamente decía como de... Ah, ¿quieres pasar? Pues tráeme un juego de Play 3, güey. Así de... No manches. Así, güey, descarado te lo decía. Y como que en la escuela no hacía nada con este cabrón. Ni siquiera lo corrieron. O sea, después de que yo me gradué, tiempo después él renunció. Porque se fue a otra chamba. Pero jamás lo corrieron. Había como unos episodios ahí como bien culeros de... Hubo una vez en prepa que este cabrón nos puso de tarea porque le valía verga su clase. Jugar Spider-Man, güey. Es como que hiciéramos un cosplay, güey, de algo. No manches. Entonces, unos compas y yo... Sí, me pásenme todos, ¿no? Pero porque le valía madre. O sea, ni siquiera porque... Ni siquiera era una actividad divertida porque sabíamos que era como la clase del profe al que le vale madre. Claro. Y por mucho que te esforzaras ya sabía cómo le caías y te iba a poner calificación según eso. Entonces, unos compas y yo hicimos como un cosplay ahí de una madre de un Transformer que no nos quedó tan chido, pero era como un tanque que se transformaba en un güey con cartón. Sí. Y este... Pero entonces hubo un grupo de morras que justo como que se juntaron cuatro morras del salón y una de ellas fue con un cosplay de la Mujer Maravilla. Entonces, porque se lo habían hecho, digamos, para ella. Era una morra que era alta y flaca. Sí. Que ella se hizo ese cosplay para ella. Este hijo de la verga dijo como... No, si quieren que les valide... De repente se inventó la regla en ese momento. Ah, no. Si quieren que yo les califique su cosplay, se lo tienen que probar todos los del equipo. No manches. Entonces, nos pusimos todos nuestro pinche Transformer, pero estas morras, güey, de repente se... O sea, estaba hecho para una de ellas y se lo tenía que poner a otra que ni al caso no le quedaba y que se sentía incomodísima. Y este hijo de la verga, nada más así... Por castrana, por castrana. Que neta fue como... O sea, oigan, ¿alguien puede hacer algo con respecto a este cabrón? No. Y un güey con su Play 3, no. Con su... Esto te hablo de 2011, ¿sabes? No, no. Tú imagínate ese pedo ahorita, güey. No. O sea, entonces estaba de la verga. Tú imagínate. Yo creo que ahorita desde que pide el cosplay ya... Achingó a su madre. Así ya, en ese momento lo corren. O sea, profe de la verga. O sea, y ese como que siempre lo tuve muy atravesado así de este man... Daba mala espina, ¿sabes? Daba como... Mala vibra, mala vibra. Como vibra de político corrupto que dices guácala, güey. Así este... Sí, sí, sí. Con su corbata y su billete aquí salido. Ay, 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 perdón. De la verga. Ay, qué rígase, güey. Fíjate que yo tuve una situación con un... Bueno, con una profesora. Te lo juro que es de telenovela este show, güey. O sea, yo estaba... Yo iba en una escuela que se llama Fundación Meri Pesado. Muy bonita, muy buena escuela. A la... Yo iba en segundo... Segundo A, lo recuerdo todavía. Segundo A. La maestra se embarazó, se fue por maternidad y entró una maestra sustituta. Pero era una maestra que tenía un... La recuerdo. Iba entrando un parche en el ojo. ¿Sabes? O sea, de que lo ves y... No. Estás muy niño. Dices, ah, es una villana, ¿no? Pero no, güey. Primero así, hablando, tal, 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 tal. Yo me acuerdo que yo no era el que hablaba mucho. Pero en esa ocasión me tocó la maestra que me dijo... Ey, ey, Carlos. Deja de hablar que no sé qué. Déjate ahí. A ver. Carlos. ¿Sabes qué? Ya. Ya estoy harta. Ya está de viejita la maestra. No sé qué. Agarra, saca de su bolsa una cuerda. Me iba a aventar por la borda, maestra. No, güey. Y todo fue como... ¿Qué pedo? Llegó. Que te cuelga, ¿no? Que saca un latiguito. Llegó. Pon las manos atrás. Era una banca. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro, te lo juro por Dios, güey. Pum. Estaba así, güey. Manos atrás y te ataba, güey. Fum, 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 fum. Y todo así de... Pire. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Pum, pum. Y es que, güey, o sea, esta maestra era muy viejita. Tenía estas creencias y enseñaba, pues, de antes, güey. Y así es como se hacía antes. Vale. Entonces, amarraba y todo así de... No, mami, ¿qué pedo? Duró como dos, tres días eso. ¿Duraste dos días amarrándome? No, no, no. O sea, como ese show. ¿Tu mamá qué hizo, pendejo? No, lo que pasa es que su hijo me habló feo. Ah, está bien. Tres días, eh, que lo hayan pagado. Nada más llévele una cubeta, ¿no? Entonces ya pasaron como dos, tres días y la maestra dice... Ya me enteré que le andan diciendo a sus papás todo lo que se hace aquí. Pinche soplón. Está bien. Dice, yo ya no traigo mi soga. Está bien. Si alguien habla, se las va a ver, ¿no? Y todo así de hoy, güey, bueno, está bien. Habla un brother, ¿no? Tiempo después. ¡Chuchito Pérez! Ay, que no sé qué. Buscando así, no trae soga. ¡Quítate el suéter! Un momento. Puta, güey, el güey se quitó el suéter. Que le pegués con pezón. Cinco marcas de cigarro. No, el güey se quita el suéter y lo empieza a amarrar. Digo, no tenía la misma fuerza que una soga, pero lo empieza a amarrar con su suéter. Sí, con su suéter. Y todo así de, güey, qué pedo. O sea, y me acuerdo que ese día fue de... No, pues ya vamos con la directora al final del día. Fuimos y le dijimos como, güey, es que nos están amarrando. No está chido. Y amarró a la directora. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No, mames. No, y ya después, al otro día, no volvió a ir esta maestra. Solo... Y te digo, lo recuerdo mucho, lo tengo mucho en la mente. Realmente, porque llegó a la otra semana, la directora me dijo, como le oigan, recuerdan a su maestra sustituta, maestra Carmen, una cosa así, falleció. Tenía cáncer en el ojo, no nos habíamos enterado, que no sé qué, pero como era una escuela religiosa, así era como de, pues vamos a rezar y tal. Te digo, por eso lo recuerdo, lo tengo mucho en la mente. Sí, esa señora nos amarraba. Eso por mucho perspectiva ese pedo, porque, o sea, yo estaba juzgando mucho a esta señora, ¿no? O sea, que su juve viene con sus métodos de antes, pero su señora ya no es... Ya no son tiempos. Ya, no mames. Esa es la decisión. Usted no puede amarrar a sus alumnos con una soga. Menos si trae un parche en el ojo, no se llama mona. O sea, es dicha trama. Se está poniendo el pechito también. Pero ahorita pensándolo y eso, un güey, tenía cáncer en el ojo. Si ya, pues dos, tres, sabía que ya estaba en las últimas, ¿qué más te da amarrar una lupa? O sea, como que ya te vale, ya estás ahí así de... La vida ya te hizo... O sea, me está poniendo al pedo, ¿sabes qué? Lo voy a amarrar para acabar de una lección a la fecha, ¿te acuerdas, güey? Sí, seguro, seguro. Ya no volví a hablar, ¿no? No, ¿yo me van a hacer despedirme? Me vale madre, así. Sí, toda la razón, ¿eh? No lo había pensado de esa manera. Con mucha perspectiva ese pedo. Wow, la maestra del parche en el ojo, güey. Bueno, mira, si este podcast llega a un millón de vistas, el siguiente vas a ser amarrado. Uy, va. Así, vas a estar con el podcast amarrado. Sí, 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 así es shibari, ¿no? Así todo. Bien. No, mami, de la soga, güey, no puedo creerlo. Es que hay profes muy culeros. Nunca, o sea, yo me acuerdo, a mí no me pasó, pero mi mamá sí me contaba de los trabajos. Bueno, no los trabajos, sino de los métodos de castigos de profes de antes. Y si era de que si eras zurdo, te amarraban así la zurda. No, mami, ¿cómo vas a ser zurdo? Así no vas a aprender. No, mami, ¿qué pedo? O que te pegaban con la regla, sí. Hay un pedo bien interesante sobre este, ¿cómo le llamaban? Era como una estadística que tenía que ver con la condición del sobreviviente o el sesgo del sobreviviente. Algo así se llama. Claro. Que básicamente habla de cómo cuando hacemos un estudio de, por decirte, cuánta gente zurda versus cuánta gente diestra hay, decían, es que a partir de no sé qué año como que se disparó la cantidad de gente zurda que hay. No, no se disparó la cantidad de gente zurda que hay. Lo que pasa es que cuando se quita este estigma de que no se vale ser zurdo porque era un pedo religioso, de que es la diestra y la siniestra y bla, bla. Sí. Cuando se pierde ese pedo, de repente toda la gente que ocultaba que eran zurdos, de repente ya pueden serlo libremente. Sí. Y entonces no es que hubiera menos gente zurda antes, es que ahora ya se puede ser zurdo y no hay pedo. Sí. ¿Sabes? Entonces como que es un estudio que está incompleto. Ese pedo salió de un cabrón que en la Segunda Guerra Mundial empezaron a revisar lo de los hoyos en los aviones por los balazos. O sea que regresaba un avión inglés, regresaba digamos con un par de balazos y revisaban entonces dónde había recibido balazos para ver en dónde tenían que reforzar el avión. Y hubo un cabrón al que se le ocurrió, güey, lo que tendríamos que hacer es reforzar a los aviones en los lugares donde no traen balazos. Porque ¿qué es lo que pasa? El avión que regresó con balazos en las alas es un avión que sobrevivió. Claro. El avión que recibió un disparo en la parte de en medio es un avión que no regresó. ¿Sabes? Entonces lo que tiene sentido más bien es reforzar al avión en la parte donde los que están regresando no tienen balazos. Porque cuando recibes un balazo ahí es cuando ya valiste verga. O sea, era un cabrón que de repente pensó el sesgo del sobreviviente, ¿sabes? Entonces... Y él era zurdo. No, y era zurdo y ateo y todo el pedo. O sea, era una minoría. Guau, qué chido, güey. Imagínate el Inegi, ¿no? ¿2007 nacieron en un vergo de zurdos? ¡Súper! No, coño, no. Son llavilla. Guau, qué bien onda, ¿eh? A ver, ahora, Javier. Ya pasamos como por el profe más mal pedo. ¿Recuerdas algún profe que se la haya agarrado contra ti que tú dices, uy, este güey? Según yo, digo, igual es invento mío, pero sí me acuerdo de un maestro que en sexto prepa... Yo ya sabía que yo quería estudiar teatro, pero aún así dije, quiero meterme a área 1. Porque pues era como el último año en que iba a poder ver mates así, chido, y que quería como rascarle lo más que podría a ese pedo. Y no es como que te pidan así para la carga de teatro de, ah, estudiaste a área 4, les vale verga. Entonces, yo estuve en área 1 y en esa clase, en esa área, perdón, había una materia que se llamaba temas selectos de matemáticas. No era la materia de matemáticas, era como otro pedo que eran temas selectos de matemáticas que yo decía, ulala, o sea, esta materia es por la que yo tomé esta pincha. Yo quiero los temas, es como el Chedragui selecto, ¿sabes? Dices, ah, esto no es el de Naucalpa, ¿no? No, 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 es el Chedragui, no mamadas así. Yo dije, yo quiero esas mates. Entonces, este cabrón, me acuerdo que era un profe que a mí me parecía muy incompetente. O sea, ese güey, hubo un tema en particular que es la diferencia entre una combinación y una permutación, a la hora de hacer como temas de combinatoria y tal, que no logré, o sea, no solo no recuerdo cuál es la diferencia entre uno y otro, el güey me la desenseñó. O sea, se confundió tanto a la hora de explicarme. Ok, cuando hay repetición es... No, a ver, combinación es cuando importa el orden, pero... No, cuando no importa el orden, pero hay repetición, se hizo como bolas de no sé qué manera que ya no soy capaz de aprenderme cuál. O sea, si quiero saber, lo tengo que googlear ahorita. Y el casca, este cabrón, me pareció un terrible maestro. Y hubo un día donde nos dejó no sé qué pinche ejercicio, que había una parte al final que había que resolver con calculadora. Yo termino de hacer la respuesta y un compa mío que estaba sentado al lado, cuando de repente quería como cotejar su respuesta, me dice, güey, ¿puedo ver tu calculadora a ver qué pedo? Sí, claro. Le paso mi calculadora para que vea. No era examen ni nada, era un ejercicio de clase, ¿sabes? Y de repente el porro se emputa que porque nos ve hablando. Todo porque el güey, o sea, un compa, me volteó a preguntar algo a mí. Entonces, Ibarreche, salte al salón. Yo, no, espérame, lo que pasa es que salte al salón. Déjame explicártelo, lo que pasa es que este güey se volteó, salte al salón. No me estaba dando chance de explicar que yo ni siquiera había hablado todavía, sino que alguien se volteó a preguntarme algo a mí, ¿no? Entonces, se puso como en un plan así de salte al salón, salte al salón. Y dije, no, al chile no, no estoy de acuerdo. Oye, no, salte al salón, no, no estoy de acuerdo, no me dejes de explicarte. Pero salte, no sé qué, no estoy de acuerdo. El güey decide como ignorarme y seguir dando su clase. Y entonces se empieza a explicar, bueno, cuando tenemos una ecuación tal y yo, no estoy de acuerdo. Oye, pero, no estoy de acuerdo. Oye, ¿cómo ves que no estoy de acuerdo? Y entonces yo empecé a chingar, güey, también. En un plan así. Sí, ya, ya, ya. Te lo quiero quebrar. Yo era perso, yo era perso. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo hasta que de repente el güey explota. Salte del salón y yo, no, no estoy de acuerdo porque me quieres poner esta chingadera cuando yo no había dicho nada, no sé qué. Salte y lo hablamos acabando clase, órale. Entonces ya salí del salón, le explico a la directora qué pedo, medio arreglamos la situación. Y el güey tenía la bronca de que yo, o sea, te digo, se me daban bien las mates. Entonces yo salía con días perfectos de su pinche clase. O sea, le entregaba a los ejércitos y así. Porque aparte yo hasta me lo tomé como un reto personal. Dijo de la verga, no me voy a encontrar ni un signo mal, güey, así. Y nunca tuve bonita letra en su clase, da huevo. O sea, dije, me lo voy a tomar así con calma y tal. Seis plumones, ¿no? Y entonces terminé exentando hasta el final del año su materia. Pero a mi novia la mandó a examen anual por una nada, así por una... O sea, a todos los demás, digamos, con esa diferencia los hubiera pasado sin pedos. Ella, Nel. Entonces yo sospecho, no me consta que haya sido, pero yo sospecho que tuvo que ver como con una venganza, digamos, hacia mí, hacia ella un poquito también. Sí, claro. Que no me consta si sí o no. Bueno, tiempo más tarde, cuando ya entré a la carrera, o sea, este profe, te digo, me parecía incompetente, pero medio lo intentaba. O sea, como que quería ser el profe diferente que nos marcara. Nos daba un discurso como del pensamiento encasillado y se paseaba entre las bancas, así como haciéndole a la mamada. Pero se paseaba ahí como si fuera un laberinto. Decías, bueno, por lo menos lo intenta. Cuando en la carrera de repente tuve un par de maestros a los que de plano les valía verga lo que enseñaban, como que un poquito dije, chale, pobre de este güey. O sea, no me pareció un buen maestro, pero por lo menos le importaba, ¿sabes? O sea, como que le interesaba un poquito el dejar algo solo. Sí, le echaba la grita. Lo hacía con el culo, pero le importaba. O sea, y es con el corazón. Con el culo y el corazón. Por eso ni siquiera digo su nombre, porque tiempo después ya entendí, ¿sabes qué? O sea, me siento un poquito mal de haberle quebrado ese día, porque la neta sí está culero. O sea, y dar clase no es fácil. Entonces, sí. Oye, que me gustaría abrir un pequeño paréntesis ahí para saber cómo eras tú como profe, güey. Un barcazo, güey. De plano. O sea, ¿recuerdas tu primer día de profe? Sí. Me acuerdo, bueno, ese... Flashback, ¿no? Sí, eso. Ajá, este... Pues fue el... Di clases en la misma escuela en la que yo estudié. O sea, que fue un contraste cagado, porque estudio en esta escuela, te digo, privada toda la vida. De ahí estudio en la UNAM, la carrera de teatro. Aparte, en filosofía y letras que... O sea, me encantó lo de la mochila. Hay un papel de baño aquí adentro. Eso ustedes dirán, ah, es que es de alguien más. No, esto es parte de la escenografía realista. Sí, sí. Porque estudiante de la UNAM que se respetaba con su rollo de papel de baño y su botecito de jabón en la mochila, porque no había ninguna de las dos cosas en ningún baño. Pero tú ni estudias en la UNAM, ¿qué onda? Nada más es chaqueto, ¿verdad? Sí. No, pero yo me midí laerte de sí. Entonces, pues vaya, fue como el contraste, digamos, ¿no? De repente estar en una universidad pública donde todo opera de una manera muy diferente. Este, este... Vaya, o sea, si alguien aquí es de la UNAM sabrá exactamente... No, y en filos. O sea, filos... Y en filos. Y entra a otra categoría. Sí, güey. Pues es que sí, o sea, porque de repente sales y neta... O sea, hay dealers ahí. Son buen pedo. Llegan y de repente gustan comprar marihuana. O sea, es así de... O sea, imagínate, hay un... El teatro, bueno, el che. O sea, literal es como de... No, no es de ustedes, es de nosotros. Sí, está ocupado. Otras personas. Desde hace... Está ocupado. Ajá. Entonces, llegaron... Está ocupado. Eso, durante 20 años. O sea, por eso Silita Mintz grabó ahí su video de perreo, güey. Hay un video de Silita ahí. Sí, güey. Tierra de todos. Parte de ese teatro, te digo, está ocupado desde la huelga del 99. Hay un rollo de la grilla política también de la UNAM, que es todo otro pedo. O sea, es una facultad que tiene sus historias ahí medio... Medios cabrosas, ¿no? Claro. Qué sé yo, güey. Entonces, y después de eso, regreso a la prepa en la que yo di clases a dar clases. Guau. Pero tú buscaste ahí, te llamaron. Me llamaron. El que fue mi maestro de teatro de toda la vida, que fue un poco, digamos, durante secundaria y durante prepa y durante un buen rato, fue como mi mentor, ¿sabes? O sea, gracias a ese güey, Carlos Quintana ya se llama. Gracias a él, yo conocí el teatro. Él fue el que me dio mi primera clase de teatro. Él hizo que yo me enamorara del escenario. Cuando él producía obras en la escuela, siempre yo era su actor de cabecera. O sea, como que me procuró mucho, digamos, porque pues me vio que me interesaba. Me vio como un talento, un algo. Sí. Y me ayudó como a empujarlo muy cabrón. Y por eso estudié teatro y por eso pues me dedico a lo que hago, ¿sabes? Entonces, actúo y me maman la arte y así. Entonces, fue una gran idea por este güey. Entonces, él seguía dando clases cuando yo me gradué de la escuela y justo cuando yo termino la carrera, y ese termino bien, entre comillas, porque terminé las materias, pero pues no me titulé. O sea, soy un profesor. Soy un profesor. Estamos, estamos. O sea, ¿cuál será el porcentaje de titulados que hay en nuestra bonita comunidad? Híjole, que creo que, o sea, para empezar, del primer invitado eres el primero que acaba la carrera. No lo me titulé. O sea, acabé la parte de los créditos. Es que a eso vamos. O sea, eres el primer invitado que acabó la carrera. O sea, para empezar, ¿qué es su porcentaje? ¿Qué es su porcentaje? Entonces, ahí. Ya estás arriba. Ya titulado, ya estás pidiendo mucho. Ya estoy pidiendo demasiado. Pero justo cuando termino la carrera, me contacta este maestro, Carlos, y me dice que consiguió una chamba, porque él también es guionista, es productor. Súper. Ahorita el güey trabaja en Sony Pictures en Miami, no sé qué, o sea, le va cabrón. Y el güey me contacta para decirme, oye, conseguí una chamba muy cabrona por fuera de un estudio y tal, ¿te interesaría dar la clase de teatro que tú tomabas antes este extracurricular? Yo, güey, me encantaría. O sea, ahora sí que habiendo estudiado la carrera de teatro, me encantaría regresar y como darle otra vez a la escuela en la que yo me formé al principio como actor. Regresar. Regresar es un algo tal. Poco a poco me fueron metiendo más materias y las materias de español y demás, pero yo regresé primero porque este güey me llamó. Y poco a poco como que me fui, o sea, ahora sí que haciendo de la coordinación de cultura y tal, y pues estuve ahí cinco años trabajando en esta escuela. Cerró su auditorio para él. Sí, yo te pensé, hay un baño con mi nombre ahí, mucha honra. Y entonces, durante el rato, o sea, yo entro a dar clases, pero pues las clases de teatro, mi objetivo era vamos a montar una obra o dos durante el año. Esa era la meta. El que hacías tú dentro de esa obra, o sea, yo procuraba que todos los alumnos actuaran, porque parte del chiste del taller era como el perderle el miedo al escenario, hablar en público, o sea, perderle el miedo al ridículo, era como el mantra, digamos, de la clase, porque era justo eso de güey, súbete y búrlate de ti mismo. Y te prometo que es un superpoder donde te vuelves inmune a lo que sea, güey, así, es muy cabrón. Y entonces yo procuraba mucho esto, pero de repente había morros que de plano no querían y a lo mejor le metían más a la parte de la escritura. Entonces, órale, tú vas a desarrollar las escenas y se vale. O sea, mi objetivo era que montaran una obra y que trabajaran entre todos, no importa quién hizo más que quién, que la obra suceda, es para el público. Entonces, por lo mismo, todos tenían 10. Si alguien de plano medio le tiró la hueva, 9. Ese era mí. Ponte las pilas, ¿eh? Ponte las pilas porque vas con 9.5, ¿eh? Papi, así es. Hoy sube, mañana quién sabe. Y entonces, el primer año me acuerdo que no tuve un solo, o sea, no mandé a nadie examen anual, de nada. Ni en la clase de literatura quedaba porque dije, qué hueva. Ah, claro. Yo, ¿por qué quiero venir en julio a la escuela? No, pasen todos. Sí, andan ahí 80 mil exámenes. Pero sí me acuerdo mi primer, primer día de clases. Justo te quería preguntar porque era como de, a ver, ¿estábamos Carlos y yo? Sentados, ¿no? Y empieza la clase de Ibarrech. No te conocemos, güey. Primer día. ¿Cómo llegabas tú? O sea, ¿cuál era el...? Porque a mí me daría mucho como que... Yo me estaba cagando de nervios como cuando voy a ver show. O sea, era porque tengo un público que entretener, ¿sabes? Y me va a ver diario. Y me va a ver diario. Aparte, es un público que si hoy fracaso, mañana me van a volver a ver. Es como de, ay, ¿cómo le hago para compensar esto? Entonces, la primera clase me acuerdo que la tenía muy preparada, que es tal cual se la robé a una clase de análisis de texto que yo tomé en la carrera, donde escribí como un microcuento ahí en el pizarrón y les pedí a alguien que lo leyera en voz alta y medio le rascábamos de qué trataba. Es un cuento bien chido que aparte tiene como mensajillos ocultos en muy poquito texto. Y era como, básicamente esto vamos a hacer. Vamos a leer cosas, vamos a ver cortometrajes y tal, y vamos a diseccionarlos, a ver de qué están hechos. Voy a hacer un poco la tirada. Pero yo me acuerdo que entro al salón y pues yo estaba acostumbrado todavía a que si tú quieras proyectar un algo en el pizarrón, pues había dos proyectores que circulaban por toda la escuela y tú tenías que ir a pedir uno y que te lo conectaran y que tal, tal, tal. Cuando yo entro a dar clases, ya cada salón tenía su proyector en el techo, conectado a una computadora que estaba en el escritorio del maestro. Solo los maestros teníamos la contraseña de la compu para usarla. O sea, ya estaba con un pedo así más acá. Entonces, me acuerdo que yo entro al salón y pues veo esta instalación a la que yo no estaba acostumbrado y lo primero que pregunto es, oigan, si yo quiero usar este proyector, ¿tengo que llamar a alguien para que conecte un algo acá o yo solito lo puedo usar o qué pedo? Y al fondo del salón, yo no estaba voltando a ver arriba, pero escucho clarito al fondo del salón la voz de una morra que me dice con este tono, si quieres yo te lo conecto. Si me levanto y llevo cinco morras cagándose de la risa y yo como de, ah, chinga, ¿cuál fue? ¿Qué les digo? ¿Cómo reacciono a esto? Yo como, ignoré ese pedo, bueno. Entonces, seguí con lo mío porque no supe cómo manejarlo. Esa fue mi primera experiencia como muestro. Alguien me alburió. Eso fue lo primero que hice. Bueno, no voy a empezar a levantar barreras así de ser un culero, entonces voy a hacer como que no escuché y a la chingada. Sí, escuché. Solo quiero que sepan. Solo quiero que sepan si escuché, sí, lo escuché. Qué chido. Se duro muy, muy caído tenerte de... Sí, pues era, había mucho desmadre, era, o sea... ¿Te pusieron algún apodo alguna vez? Que yo sepa, no. O sea, yo no sé si a mis espaldas, pero según yo no. No va a ser ibarreche. Así es. Es que la banda es fea. Yo tenía un profe en el Bueno, en otra época Profe Pero él tenía estos Como apoyos en las manos, si has visto que son como bastones Pero que van agarrados como aquí Entonces tenía los dos y así caminaba Entonces un día, güey, estábamos así todos Antes de entrar O sea, bueno, antes de que empezara la clase Dicen, güey, ya se tarda el futbolito No mames, iba entrando el futbolito No mames, qué mala onda Y ya, pues entró así Justo me apareció recién un video de un güey como que nada más leía apodos culeros Y vi por ahí uno que estaba bien bonito Decían, nosotros teníamos un compa bien chaparrito Al que le decíamos el honesto Porque te hablaba el chile Es que la banda se pone ingenios Pero no es capodos, güey Fíjate que yo recuerdo Uno de, dos recuerdos Había una profesora que O sea, físicamente Ubican a la señorita Puff de Boes Pujas Era la señorita Puff No mames Era la señorita Puff Completamente Pero pues ya ves que uno de morro en la secundaria Pues es chingaquédito Entonces pues estaba padre porque le decías ¡Profesora! ¡Profesora! ¡No! ¡Profesora! Y pues, güey, era un apodo que le podías decir en su cara Y como que luego se hizo la... Se la solía Se la solía Se la solía como ¿Qué dijiste? ¡Profesora! Y ya era como ¿Sabes? Pero era ¡Profesora! ¿Profesora? ¿Profesora? ¡Profesora! ¡Maestra! Sí, pobrecita Pobrecita la Puff Este... Y había otra Otra maestra No, pero era mismo en onda Pobrecita Puffecita la Puff Y había otra maestra Que era ubicada a Concha Duende Del mundo de Facundo De Incógnito Concha Duende Era Concha Duende O sea, físicamente era Concha Duende ¿Sabes? Y la maestra Ya tenía muchas generaciones Donde le estaban diciendo Concha Duende Concha Duende Concha Duende Y daba biología ¿No? Entonces me acuerdo que en el libro de biología Estaba así de que veías los animales marinos Y tal, tal, tal Y había una hoja dedicada a conchas ¿Sabes? Entonces yo creo que ya O sea, ya se la sabía Ya se la solía Sabía que íbamos a ver las conchas Y ya era como de Entonces empezaba a leer Tal, tal, tal Y yo, güey Las Era el más graciosito del salón ¿No? Las conchas Eras tú, güey No, no, no No, no, no Y un güey Bien mierda, bien mierda Así Así Las conchas No sé qué Y todos Así, ¿no? Y en eso, güey Así Como queja La verdad es que Sí, la profesora se enojó Y fue como Ya, estoy harta Que no sé qué Y empieza a llorar, güey Es que siempre me dicen Conchas Que no sé qué Pero la gente a mí Se me dio mucha cosita, güey Porque ya era O sea Era un Pues sí, güey Un sentimiento De muchas generaciones Que le habían dicho concha Y explotó Explotó O sea, fue el año Que la gota Que derramó el vaso Es que está cabrón eso Porque, o sea Yo no lo viví tanto tiempo Porque pues di clase cinco años Digo, sí me tocó ver de repente Como el ¿Sabes? El paso de generaciones Así de Que el mismo grupo Pues yo lo veía en primero Lo llegaba en el sexto prepa O sea, como que Vas viendo cómo van creciendo Pero no me imagino Lo que es después de 20 años De dar clase Que llevas 20 años Viendo cómo generación Tras generación se gradúan Y tú, pues tu contenido Esencialmente es el mismo Sí Eso era un poco parte del pedo Que es Tú a lo mejor te quieres reinventar Y quieres renovar Pero llega un punto En que te cansas de No mames Llevo cinco años Viendo este tema En este bimestre Y es de a huevo Y me da hueva ¿Sabes? O sea, entonces Hay como una presión también De ¿Quieres tú? O sea, es una Es una profesión muy enriquecedora Sí Porque sí toda esta parte Sensación como es en la vida ¿Sabes? De repente ver un alumno Con cara de Cuando entiende algo Dices, yo fui ¿Sabes? Eso lo hice yo Entonces Eso es muy bonito Pero Versus eso Sí está toda la parte En la que te repites un chingo Hay temas que no te gustan Y que sabes Porque tienes que pasar por ellos Que te desmotivas Que no encuentras Ni cómo reinventarlo Y aguanta eso Y encima Que te estén haciendo Un apodo culero Que además el apodo se hereda O sea Porque cada año Tienes una generación Que le parece un gran chiste Porque payos es nuevo Y tú llevas 20 años Como de güey Al chile ya no da risa Ya, que hueva Sí, ya no pasa ni incógnito No, güey, ya Incógnito ¿Cuántos años tienes, cabrón? O sea Sí, no Pero Pero sí, güey O sea Qué cabrón eso, ¿no? Que alguien todavía le diga Concha hoy Que es como ¿De dónde sale el apodo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, no Es que se reviaba por ti No, no, perdón Perdón No, no, no Sí, no Le profesco una disculpa ¿Tú le pusiste algún apodo A algún profe? No le puse Yo no le puse apodos Pero me llegaron a heredar Apodos de O sea, no para mí Pero cuando yo iba en secundaria Me acuerdo que había una maestra Que aparte era bien chida Y en paz descanse Por cierto, que ya falleció Hace unos años A la que le decían la trucha Porque pues tenía como una cara Más o menos como de pez Y entonces era un apodo Y era un apodo que yo O sea, lo heredamos ¿Sabes? Yo cuando entré a primero En secundaria Me decían Ah, te toca clase con la trucha ¿Yo con quién? Yo ni la conocía Y ya había como un estigma De quién era esta maestra ¿Sabes? Y que tenía como esta mirada Autoritaria Y como así Pero un ojo para allá Y otro para allá No, no Ni siquiera era como Como un pez Sino como que solo tenía Ciertos rasgos Que podrías como Si hiciera como una película animada Donde los peces son como medio humanos Le pondrías como una cara Como esa, ¿sabes? Entonces era Como el espantatiburones ¿No? Era así Entonces era como una cosa así Era a toda madre esta maestra Aparte era chida Como que o sea Te contagia ver a una maestra En literatura Y me acuerdo que a mí Si me llegó como a contagiar mucho Ese pedo de por qué leer Estaba chido Que eso Que no logra un maestro En secundaria Hasta cabrón Entonces ella Era muy chida en ese sentido Pero pues es un apodo Que a mí me llegó desde antes Y pues toda la vida estuvo Eventualmente dejó de dar clases En la escuela Pero son esos O sea, que recuerde yo Ese en particular ¿Sabes? Había otro Maestra no la pesco Me lo voy a explicar Es que aparte Uno es bien mierda En secundaria ¿Qué cañones? Ah, sí en secu Ah, sí No ayer Uno es bien mierda En secundaria Cuando yo era un maestro Es cuando mides el Ah, mis reacciones Tienen consecuencias Cuando mides Como que conoces la empatía Dices, verga Si me la mame Sí, de que ya te duele Ya te duele Sí Yo me acuerdo que En algún tiempo Había, no sé si Tocaron esos plumones Que si los apretabas O sea, si escribías Con los plumones Te daba toques Mame Me los escriben en Chapultepec Supongo Seguro, sí, sí, sí Y pues sí O sea, sí se los poníamos A los profesores Tío, sí Eran como bromitas Chiquitas Chiquitas Sí, chiquitas Pero lo que sí recuerdo Y creo que también Está como curioso Ya ver cómo se ha transformado Las generaciones A mí me tocó Vine En la secundaria Me tocó Vine ¿Sabes? Oya Y me acuerdo que había Un profe de historia Que alguien se lo topó En un superama ¿Sabes? Entonces agarró su celular Una niña Y fue como Estaba muy de moda Este video de Este Cómete el pan Cómetelo Cómete el pan Entonces pues agarró al profe Y así el profe Pues en su En su mundo Haciendo Este Agarrando En el superwey Y agarró en el vine Y Profe, profe Cómete el pan Cómete el pan Cómetelo, cómetelo Y güey Ese vine Se hizo viral ¿Sabes? O sea, era de que En esos momentos Cuando llegaba alguien Con un celular Y molestaba a X o Y persona Bueno, pues así pasó Pero era el profe Y se hizo viral Digo, para los tiempos de Vine No me acuerdo cuántos números eran Pero era No, pero se hizo viral En tu escuela seguro Todo el mundo Justo, justo Era el pan, el pan, el pan Ahora imagínate ahora Nuevas generaciones Con TikTok, güey Con un montón de cosas Yo creo que sí También los profes Ya tienen hasta un nuevo Miedo desbloqueado De Chihín Pero yo creo que también Los alumnos, güey Porque yo sé que Yo crecí pues justo En secundaria O sea, yo creo que Por ahí de tercero De secundaria Más o menos Abrí mi cuenta de Facebook No tuve MySpace Llegué medio a usar Messenger Alguna vez Pero abrí mi Facebook Y ni la usaba para nada Entonces No acostumbraba yo Ni a estar subiendo fotos De madre media No era tan común Que uno estuviera O sea, no teníamos un teléfono Un smartphone, ¿sabes? Como tan comúnmente en secundaria Entonces Yo no vivía con este miedo De qué tal que lo que hago Se vuelve ultra público Claro Hoy en día no me imagino Un alumno Un morro Tiene 14 años, güey Saber que todo el mundo Tiene una pinche arma, güey En el bolsillo Sí, sí, sí Donde di algo mal, cabrón Y te graban Y te suben Y chingó a su madre Tu vida Así a la verga Aparece después ese clip Y ya Sí, pregúntenle a mi compañera Que cómo está hoy Tocándole el hombro A ver, perro Eso es bien Yo, o sea Quiero confesarles un secreto A los profesores Que están viendo este episodio Hay un grupo de Whatsapp Donde hay Stickers de ustedes O sea, hay fotos La gente toma fotos de ustedes Cuando están regañando a alguien O algo así Y hay un grupo de Whatsapp De su salón Donde estás tú así Entonces hay un grupo Pasa, pasa Entonces eso No te pasó a ti, supongo Pues a mí no me los mandaban los míos Pero me llegaron a mandar Stickers de otros maestros Cuando yo era maestro Porque tenía un grupo Con mis alumnos de teatro Para propósito de la producción Que armados a final de año Y de repente me mandaban Stickers de un maestro Que a mí me dio clase también Es que también ese contraste Está muy cagado Porque cuando das clase En la misma escuela En la que estudiaste Apenas cuatro años De haberte graduado Pues está cabrón Porque entonces regresas Y pues ahora sí Que tus colegas Son la gente Que te dio clase a ti Uy, sí Entonces, o sea Entrar al salón de maestros Era rarísimo al principio Porque era como de Ay, yo no voy aquí ¿Qué es esto? Oye, y en el salón de maestros Hay en plan de que Si hay secretos De que, oigan ¿Qué onda? Es que Juanito Sí huele feo, ¿verdad? Sí, sí huele feo Sí, sí de repente Se las quitan, supongo Obviamente todos tenemos O sea, tienes alumnos favoritos Tienes alumnos que te cagan Hay alumnos que son como Casos bien especiales Así de Un morro que es de la verga Y todos los profes De esa generación Es como, oigan ¿Soy yo o este güey Es de la verga? Sí, ah, ok, ok Y como que ya sabes Qué pedo Y como que medio hasta Hacen estrategias juntos De a ver ¿Cómo lidiamos con esto Para no meternos el pie Entre nosotros? Guau Eso y hay una cafetera Que todo el tiempo Está llena Qué chido Sí, güey Cuando eres maestro O sea, como que Estar trabajando Desde las siete y media De la mañana, güey No mames Si te tomas tus siete tazas Al día Una mierda así Sí, claro Sí, yo no sé Como no hay más infartos Así de Es una profesión muy noble Justo Muy, muy noble Yo creo que Si hay muchos profes Que te marcan ¿Tú recuerdas Algún profe? Algún profe Dije mamá Dije mamá Algunos caritos Que digas Güey, este es el profe Que más así me marcó Puede que no sea De una materia Pero La verdad es que Recuerdo una En el bachilleres Yo iba en el bachilleres Diecisiete No sé si siga estando ahí Si sí Le envío un gran saludo Pero justo era La maestra de teatro Y la verdad es que A mí me gustaba mucho El teatro en esas épocas Y sí fue como Me gustó demasiado ¿Sabes? Era No era el güey Más extrovertido del mundo Pero sí me ponía como Hasta De güey Vete por el prota Y tal, ¿sabes? Y me Güey Me llenaba mucho Era de las pocas veces Que sí me gustaba Como quedarme Hasta tarde En el bacho De cámara Y me gustó Me gustó mucho ¿Sabes? Yo creo que esa profa La quiero mucho No, pero Admiro mucho Y también Me gustaría Como nombrar Mi novia Actualmente trabaja De maestra Y yo estoy viendo Como todo lo que hay detrás O sea, ahorita justo Llegué un poquito tarde Porque fue como de Oye, saquenme unas copias ¿No? Ya, fue imprimido Unas copias Que las cosas de los niños Ah, no mames Toda la chamba Que también estás De planeando clases Sí, está cañona O sea, esto de Cuando eres un profe Y trabajas a lo mejor Cuatro horas al día de clase Huevos, güey Es por lo menos el triple Por si tiene tiempo Que pasas planeando Y armando Y lo que hay alrededor De la escuela Que son cosas que no te pagan Es un trabajo que tendría Tendría que pagársele Mucho más en general A cualquier maestro De cualquier nivel En la escuela que sea De acuerdo O sea, es la profesión Más importante que existe Yo lo tengo muy claro Pasan más tiempo de repente Con los morros Que la propia familia De los morros, güey ¿Sabes? Por el tiempo que uno trabaja Y tal, pasan más tiempo Los terminas educando, güey Y es una chamba En la que, o sea Te ves tú vulnerable Emocionalmente todo el tiempo Porque es eso Te enfrentas a un grupo De adolescentes, por ejemplo Que pueden ser implacables, güey Con sus comentarios Y tú ahí estás poniendo buena jeta Levantándoles el ánimo, güey O sea, es un trabajo Que creo que Cuando uno ve secundaria Es entendible que no lo veas Pero cuando creces Creo que todos llegamos Como este güey Tuvimos profes chidos Y como que valoras Un poco esa profesión Claro Yo tengo muy claro Que es el trabajo Más importante que he tenido No el más divertido Porque ese lo tengo ahorita Pero el más importante Es ese huevo Que fue de ser maestro No mames, güey Tú, mi querida esencia ¿Es un profe que te haya marcado? Yo tengo uno Pero fue uno Al que también le hice bullying Entonces no sé si Dale, dale, dale No, pero mira O sea, me acuerdo que Había un profe en la vocacional Que justo siempre Nos contaba mucho La historia de un chico Que estudió en Bellas Artes En el Palacio de Bellas Artes Que era el bailarín Y él explicaba como de Güey, pues Mi escuela de mantenimiento industrial Entonces pues Como que nada que ver Una con la otra Entonces sus papás Eran como de Güey, tú tienes que ser El mejor técnico En mantenimiento industrial Y era como de No, pues es que yo Quiero ser bailarín Y justo se lo contaba al profe Y el profe le decía como Güey, ve, hazlo Claro Es que yo te puedo ayudar Con esto Pero pues ahí vamos Poco a poco Entonces Para no hacerte el cuento Muy largo La cosa es que Pasaron los años Güey Se graduó este chico De bailarín Le tiró como todo este paro Todo este apoyo A este profe Fue como a huevos Súper chingón ¿Sabes? O sea, como Alguien lo apoyó Alguien apoyó a ese chavo A cumplir su sueño Entonces Siguió avanzando el año El tiempo, güey Y a mí me contó esta historia El profe me decía como Güey, esto es algo que pasó Entonces ahora resulta Que el profe este, güey Cuenta Pero eso, pero de mí O sea, que Porque yo le decía como de Güey, yo la neta Si quiero hacer videos, ¿no? O sea, pero se lo decía Como al profe No es que mis papás No me apoyaran Pero me decía el profe Como, pues ¿qué haces aquí, mano? O sea, no, no Salgas a la verga No, así que me decía Como de, güey Pues vas, hazlo O sea, pero si los vas a hacer Hazlos bien Y compártelo y todo Y yo como, no, profe Es que está bien cabrón Llegar a hacer eso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo Güey, pues hazlo Entonces conforme fue O sea, yo me desentendí del profe La verdad es que yo ya no O sea, no era una relación Muy estrecha Pero después que regresé A esa escuela, güey Me dijeron Güey, es que el profe Ahora esa historia Que te contaba a ti Del güey de Bellas Artes La cuenta de ti Como velo, ahí está Sus videos, ¿no? Mira, si los perros Fueron honestos Le va cabrón Entonces, pues sí Fue como de, no mames Y me marcó mucho, güey Porque no sabes O sea, como que Pues El poder de las palabras, güey Simplemente eso O sea, simplemente para el Fútbol, güey, hazlo Porque también como Como alumno O sea, cuando eres adolescente Estás como también muy vulnerable Y por lo mismo muy receptivo O sea, puede de repente Llegarte en el momento adecuado La frase adecuada Del maestro adecuado Que te dice Oye, ¿por qué no intentas esto? Huevos, güey Y de repente tú, o sea No te das cuenta Pero a lo mejor estás como Pavimentando un camino de vida ¿Sabes? Y eso está bien, cabrón Yo el profe que tuve de teatro También, o sea Y que tuvo que ver mucho Con la escuela O sea, sí Agradezco mucho también Esa escuela en la que me formé Porque pues he regresado todavía Alguna vez a dar una charla Ahorita Y a firmar tenis, güey Y mamadas Este, porque pues sí Pero es chido O sea, como que Los profes que te marcan Uno tiene muy claro El yo sé que estoy acá Porque tuve un maestro Que esto, güey Y es gratitud, ¿sabes? O sea, como que es una Es un valor que no debería Perderse nunca El decir Tuve un maestro, güey Que ahorita se acuerda de mí Y yo me acuerdo de él Porque claro que me movió la vida, güey Así, machín Y pasa todos los días Ahorita está pasando Con un montón de banda Y eso es lo chido Lo chido del ciclo Pues bueno, mira Mi buen Javier Para no alargarnos demasiado En este episodio Y poder de Este es algo Llegaste a ocupar Esto es un chismógrafo Es un chismógrafo Mira, este lo contesta así Súper rápido Justo la idea es No aventarte así Como muy desglosada La respuesta Esto es así Como un ping pong Ok ¿Sabes? El chismógrafo Espera ¿Qué pusieron de mí? Hola, mucho gusto El chismógrafo Sí Carlitos, ¿me haces el honor? Claro que sí A ver, vamos con La primera pregunta De el chismógrafo ¿Cuánto te daban para gastar? ¿Cuánto qué? Te daban para gastar Yo llevaba lunch O sea, llevaba lunch desde casa Entonces no tenía dinero Para gastar en la escuela Generalmente Bien Amor platónico de la prepa Amor platónico de la prepa Sí, una amiga mía Que le llegué a decir Que en su momento Que yo tuve un crush con ella Muy cabrón Somos muy amigos todavía Monse, te mando un saludo O sea, no sé Le sabemos todo bien O sea Si te ha dicho antes me gustabas Ahí hay algo, ¿eh? ¿Qué? Si te ha dicho antes me gustabas Antes me gustabas Pero ya, ya, ya ¿Dónde te sentabas? Yo me sentaba En prepa estaba yo como Pegado a la ventana Que era la altura O sea, estaba como La banca del maestro Pegada a la pared De la ventana Estaba esta ventana Y había un lugar Dos lugares El tercero Ahí estaba yo Súper La peor materia La peor materia Yo odié química Porque nunca tuve Un buen maestro de química O sea, eso sí Seguro Tiene todo que ver Con cómo te enseñan las cosas La materia más de hueva Puede ser chida Yo con química No la tiné una vez ¿Qué querías ser de niño? De niño No tenía muy claro qué Pero pues yo quería ver la tele O sea, eso O sea, no sabía que eso era un trabajo Y ahora lo tengo Pero yo tenía como de Ay, pues ver la tele estaría padre O sea, algo que ver con televisión Bien Lo más ilegal que hiciste en la escuela Lo más ilegal que hice en la escuela Llegué alguna vez Este, unos compas Compraron unas galletas con mota Y las llevaron a la escuela Pues yo me di mi media galleta Ese día en la escuela O sea Bien No olía alrededor Y yo estaba ahí en clase de inglés Así de Todo palidiado ¿Esto es verbo cubierto? Sí, tomé Prepa estuve yo pacheco La mitad del año O sea, eso Sí, sí, sí Crush de redes Crush de redes En este momento No lo sé No sé si tengo un crush de redes En este momento Se vale, se vale Sí, sí, sí Compañero más raro que tuviste Compañero más raro que tuve Tenía un compa Que de repente O sea El güey de repente Le daba cabezazos a las cosas O sea, como que su manera Su approach a pelear Era con la cabeza Más de una vez De repente llegaba con una puerta ¡Pah! Le habría dado un cabezazo ¿Por qué? No lo sé Pero Espero que esté bien Yo no creo Descríbete En una palabra Es mi palabra Comida favorita Amo las costillas Con locura Unas buenas costillas Barbecue Así de ¡Ah, coño! Es buena Es increíble Perfecto Y con eso terminamos El chismógrafo Y también cuando terminamos La bonita La bonita clase libre Uy, la campana Ya sonó la campana Mi güey ¿Qué les toca ahorita? Ahorita No, ahí voy a ir a mi casa A comer ¿Ya? Sí, ya Yo me voy a quedar a teatro Yo creo que me voy a volar inglés También Ya sabe Ya lo hablamos ¿Yo pa' qué? Ya, ya lo explican Juay Juay derrito Uy, pero sí Me pegó el pulque Está bueno Estuvo bueno ese pulquecito Sí, hijo ¿Sí olieron durante el podcast? Sí, un buen curadito Un tema zapán Oye Pasa Bueno, yo me voy señores Tengo Vamos a ver José el soñador Nosotros vamos a quedar A hablar mal de ti Pero te vamos a caer Dale güey Vale, ya estás Cuídate güey Nos vemos carnalito Pásale chido Sí güey ¿Qué onda, no? Oye, ¿será que podremos Rolar con estas hojas? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Lo menos que ya se fuese güey Nos toca ya además A ver, déjala saco Acaba la banda